...complicar los grandes, el Piacenza, pero el Milán no ha perdonado. Como comento, se trata de no pinchar ya hasta el final de temporada y mantener ese margen de puntos que tiene el Milán. Son ocho ahora mismo sobre la Juve, ¿no? Hoy 0-2 para el conjunto milanista, con una ocasión para el Piacenza, el disparo fuera es de Caccia. Pero el Milán, que viste ahí de blanco, es una camiseta también bastante habitual para el Milán, es Roberto Vallo. Atrás Roberto Vallo y el disparo fuera es de Vieira, el francés que ha jugado de titular. El centrocampista, un gran jugador, no busquemos a George Weah que sigue lesionado. Corner de Roberto Vallo, le va a caer de nuevo la pelota a Vallo. Ahí controla bien y el remate fuera de Vieira. Todo en el segundo tiempo, otro corner de Roberto Vallo y ahora es el otro centrocampista milanista de Sailly, el que marca el 0-1 para el Milán. Ya en la segunda parte no conseguía el Milán romper la defensa del Piacenza, pero llegó, ahí está el francés Marcel de Sailly. Era el 0-1 para el Milán. Poco después, esa pelota larga de Roberto Vallo para Marco Simone. Simone que se marcha y que tampoco perdona, recorta a Iataibi y marca el 0-2. Está bien empleado el portero porque estaba debajo del larguero, se lo va a caer un día encima en la cabeza. Ahí está la pelota de Roberto Vallo para Marco Simone, no se puede apreciar si está o no en fuera de juego. Es la única toma que nos ha servido la Rai. Recorta a Iataibi y es el 0-2. Y el Milán que, como comentabas Paco, no perdona. Nos vamos a Dele Alpi a ver al segundo.